El Ayuntamiento de Sant Joan de la Canta ha presentado esta mañana las actividades y actos programados para conmemorar el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. La concejala de Igualdad de Sant Joan, Julia Parra, ha dado cuenta de las citas más destacadas y de los objetivos de su concejalía para este día. En lo que va de año, desde enero hasta hoy, han sido asesinadas 37 mujeres por sus compañeros o excompañeros sentimentales. A esta cifra se unen dos niños y una niña asesinadas a manos de sus padres. Desde la Concejalía de Igualdad de Sant Joan de la Canta, llevamos a cabo a lo largo de todo el año acciones centradas fundamentalmente en la prevención, pero no obstante, les puedo anunciar que vamos a dar un paso más. Estamos trabajando en la creación de un servicio multidisciplinar que cuente con psicólogo, trabajador social y asesoría jurídica. En cuanto lo tengamos todo ultimado, le daremos cuenta de ello, por supuesto. El 25N es un día para visibilizar el gran problema de la violencia de género que sufre esta sociedad. Es nuestro deber preservar y seguir trabajando para erradicar esa tragedia a través de una imagen cohesionada de tolerancia institucional cero. Este año hemos preparado un programa de actividades que se dirigen principalmente a dos sectores, la ciudadanía y el ámbito educativo. A nivel educativo, vamos a desarrollar acciones de carácter preventivo en los colegios de educación primaria, los institutos de secundaria y la escuela de personas adultas. Nuestra técnica de igualdad, Elena Criado, les dará a continuación todos los detalles. Y en cuanto a las iniciativas abiertas a la ciudadanía, vamos a celebrar dos actos. Por un lado, el próximo 22 de noviembre, se realizará la presentación del libro Calladita, no eres más bonita, de Nuria Prieto, a las 19 horas en la sala de conferencias de la biblioteca Amelia Sensi y también vía streaming. Aunque el Día contra la Violencia Machista se centraliza en una jornada, en San Joan de Alacant han preparado actividades para toda la semana y para todos los públicos. En los centros de secundaria y en la Escuela de Personas Adultas de San Joan, se ha puesto en marcha la campaña que podéis ver los materiales que se han repartido, que se llama La violencia machista también se mide, porque lo que hemos detectado, no nosotros, sino los numerosísimos estudios realizados recientemente en torno a las relaciones de pareja entre adolescentes, es que hay una falta de identificación de cuáles son los umbrales de tolerancia con respecto a las relaciones de maltrato. De hecho, una de cada cinco adolescentes y jóvenes varones cree que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico. Uno de cada diez chicos y chicas cree que no hay desigualdades de género. O un 18% de los hombres reconoce que es normal mirar el móvil de la pareja frente al, por ejemplo, 12,7% de ellas. En base a esos datos y después de una larga trayectoria de trabajo, como decía al principio, en el ámbito de prevención en los institutos, hemos visto la necesidad de recordar y refrescar que hay determinados comportamientos dentro de las relaciones heterosexuales entre adolescentes que no deben permitirse. Entre las actividades programadas habrá literatura, cine, talleres de igualdad, conferencias y la lectura del manifiesto el jueves 25 de noviembre. Desde la administración local, si algo está en nuestra mano precisamente es la concienciación, la educación y el llegar a nuestros jóvenes, como se va a hacer ahora desde la educación primaria y desde la educación secundaria. Y los que no legislamos, que somos los ayuntamientos, pues sí que tenemos este deber, esta obligación y esta conciencia tranquila de decir que por lo menos hemos aportado algo a luchar contra esta lacra, que es la violencia machista. Con estos actos, desde el ayuntamiento de San Joan de Alacant pretenden contribuir a erradicar la violencia machista contra las mujeres y a construir una sociedad más igualitaria para una mejor convivencia en el municipio.